Si claro que si, para que siga bailando toda la raza y para que siga disfrutando esta bonita noche aquí Bienvenidos todos, vamos a dar un corrido a un gran amigo que se encuentra por aquí presente Ahí te va compa, escúchala, y suena y dice así ¡Bum! ¡Bum! Presten su atención señores, amigos que me acompañan y que comparten conmigo Quiero cantarle un corrido, para un amigo sincero Persona en verdad muy fina, del estado de guerrero De trayectoria brillante, en su trabajo es cumplido Y es uno de los mejores Siempre lo miras contento, tomándose unas cervezas Y escuchando sus canciones, puros corridos perrones Allá en Iguana de Guerrero, y también Portero lo ha conseguido Lo ven paseando Trae una cuatro por cuatro, trocola bien arreglada Un cuerno y pistola escuadra, una cartera repleta Y un buen trago de bucanas, para aguantar la jornada Los Lips, este aboguepa en Guerrero, México Él tiene su propia empresa, trabaja limpio el muchacho Dios le dio la inteligencia, y también las herramientas Mucho valor y talento, para forjar su carrera Les digo en clave su nombre, no quiero que lo confundan Con una mala persona F.J. su apellido Una vocal es su nombre, en Guerrero conocido Tiene amigos por montones Si lo quieren conocer, no vayan a tropezar Les voy a dar un consejo Es muy tranquilo el muchacho, cuando se encuentra contento Tomando con sus amigos, más no se la hagan de plenco Suele ponerse agresivo, sabe jugar y ser peñejo Gracias, ahí quedó ese bonito tema El corrido del F.J. Gracias, muchas gracias por ese borracho de aplausos Somos los trinos desde Agüehuepa, Guerrero, México